Hotel Rincón de Sayu ¿Qué como? Vale, que ya tú ¡Hombre! ¿Qué pasa, Kiara? Hemos venido a hacer un control de habitaciones ¿Cómo estáis? ¿Dónde está, Paula? En el Instagram de las que... Hola, vale Hola Pues nada, este es el hotel donde se hospeda el equipo cadete femenino Hotel chulísimo Hola, Alicia ¿Qué tal? Tenemos nuestro autobús Aquí tenemos miembros del equipo Alicia, Daniela Hombre, la entrenadora Y la segunda ¿Cómo estáis? Miriam, Vero Hemos venido a ver el hotel A ver cómo están las chicas La verdad es que está en un sitio chulísimo ¿Cómo se llama este hotel? El Rigón de Yasu El Rigón de Yasu Está guay Hasta luego Es para Chile, Cartagena Está bastante ordenalizado de la habitación Tampoco vamos a meternos en su intimidad Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, Kashi Rola, Ochi Eso no es solo avión Es que me gusta todo de ti